La cosa se puso seria. Vavo lanza fuerte mensaje a Yaritza y su esencia. En días pasados se generó mucha polémica, ya que los integrantes de Yaritza y su esencia durante una entrevista dijeron que no les gustaba el ruido de la capital ni su comida. Las declaraciones no cayeron nada bien, ya que los intérpretes de corridos tumbados fueron cancelados por los internautas nacionales, ya que pese a que los músicos se disculparon, no fue suficiente. Luego de las polémicas declaraciones de los integrantes de Yaritza y su esencia, Vavo, líder de Cártel de Santa, realizó un live en Instagram, donde a todas luces mandó una indirecta a dichos músicos. Oye, pues si no les gusta, lléguenle a la que andan haciendo aquí hombre. Yaritza y su esencia es un grupo de regional mexicano, cierreño urbano, corridos tumbados, quienes son de raíces mexicanas, pero nacieron en Yaquime, Washington. Tras una entrevista, todos los mexicanos se han volcado en su contra. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.